Cristina no se haya presentado porque resume, como nadie, lo que significa el conjunto de ideas, la ideología del kirchnerismo. Y me parece que era una oportunidad histórica para saldar en las urnas, como corresponde, qué país queremos hacia adelante, qué país queremos construir. Y me parece que, no estando Cristina, tal vez Kicillof pueda representar ese kirchnerismo en sangre, o ese que tiene más alto kirchnerismo en sangre, probablemente como para representar eso. Lamentablemente, yo hubiera preferido enfrentarla en las urnas. Sí, siempre pensaba así, hemos dicho.